Obrero, mecánico, soldador, conductor. IEM Rosiclash abre más de 100 puestos de trabajo en Montreal. Ven este sábado 7 de abril de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entrevista garantizada, café gratis y visita del sitio de trabajo. Ponte las botas y únete a nosotros en el 9100 Boulevard Henri Bourassa Este. Tu nuevo trabajo comienza desde este lunes en IEM Rosiclash.